hola que tal amigos bienvenidos a un vídeo más el día de hoy estamos nuevamente por acá con el equipo de grabación el día de hoy pues venimos nuevamente con las chicas hola hoy tenemos a la oti hola a la mariana y a la yasmín hola y por acá pues estoy yo mucha el día de hoy venimos nuevamente acá con don roque a visitarlo nuevamente allí sí porque hoy sólo venimos de visita como ustedes saben muy bien de que nosotros pues no abandonamos los casos y el día de hoy pues venimos nuevamente por acá señor que tal 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 aquí aquí que tal ron roque más para todos se ve hoy no creo no creo le voy a gracias señor oye mira más para todo con todo respeto se lo digo siéntese ahí ya no pasamos que bien pues nos quitamos el pelito ah se quito el pelo si por motivo que mucho calor vea señor mucho calor si entonces no puede estar todo peludo 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 peluda mal aspecto verdad señor imagínese nosotras mira el pelo que cargamos pero son damas pero son damas verdad se acostumbra uno a ah no pero hay veces que uno a yo quisiera quitarme el pelo pelona pelona y hay quienes que si y hacen el recorso de abajo de abajo y lo dejan aquí como es un hombre estilo varonil ah correcto esto que le quitamos se rapa es que a él le esta dando a entender que esta largo aca el largo todo esta de aca pero aca abajo tenes pelón ya cuando tenes calor solo te amarras tu colita asi te queda guinando si fue se queda mas libre el cabello y pega el aire que tal mi amigo don elgar como esta? mucho gusto saludarlo nuevamente buenas buenas como esta? pues bien 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 me alegro mucho ya no ha ido a trabajar? ya no porque por el sol casi afecta mucho si me afecta como mi mamá que todo ya me pegó esta enfermedad dijo que ya no yo cuanto quisiera ir pero tal vez se dieron cuenta que yo hice el intento para ir pero se me hinchaba mucho de las canillas los pies? si si pues si ahorita ya no se trabajando eso es lo mas duro dijo solo con mi hermano pero a veces le pagan 35 40 le pagan asi el dia a quien? a donde va a trabajar? a mi hermano mas pequeño como se llama el niño? el manuel no es Rocky se llama Rocky si el que le esta ayudando a la mamá pues laborar pues y queda para el sustento para mi señora ya con el centavito pues ella se ayuda trabaja con un señor de aquí de esta finca es una platanera que tienen aproximadamente hay como unas 4 manzanas de plátano y entonces gracias a Dios pues ha aprendido a embolsar y chapeo y fumigación para como se llama para la chinche o otra cosa pues verdad entonces ahí lo tienen que ya va a gustar casi un año estar con ellos si gracias a Dios pues verdad que me lo han querido y todo eso pues verdad y cualquier cosa que pase ahí en la platanera pues se le informa puede dar y esa es la ventaja que tiene mi niño pobre Patojo porque eres de todo ahí verdad cualquier cosa una mata que caiga el reporta o cualquier cosa que tenga la platanera el reporta y me lo han querido es el niñito que esta aquí siempre cuando venimos no él se llama traje el otro el otro entonces no lo conozco ah el otro ah con dos años tienes el que si lo conoce más es de Chamoy y y don Nelson porque sabe cuando me sacaron grave él también le echó la mano y dice hijo mamá yo ya no lo sentí verdad porque yo más que todo iba más que todo si pues entonces si no lo conocemos nosotros porque cuantos hemos venido no lo hemos visto solo hemos visto al otro niño si si pues cuantos hermanos son ustedes bueno éramos ocho por todo pero como padeció el más pequeño ajá ya quedamos siete pero ya siete no están todos aquí dijo si pues solo que estamos nosotros soy yo y ese es mi hermano que le digo yo que está trabajando hola ajá y mi hermana la ropa se va a mojar la ropa se va a mojar el agua y el agua la lluvia se va a mojar la ropa y aquí va ya más seguido por los árboles y los cañales con el cañal con el cañal y la hoja de plátano o de banano pues verdad el reflejo llama agua ajá como de esas verdad señor ajá sí y su esposa no está bien está al otro lado sí estando comiendo los pollos ahí viene buenas tardes buenas tardes buenas tardes señor ¿cómo está? por aquí mire siempre luchando le digo ajá sí aquí mire que me alegro que nos volví a ver otra vez ya tenía rato que no había visto sí igual doña sí cuál es su nombre se me olvidó es doña Estela sí Estela eso ya se me había olvidado sí todos hacernos sus quehaceres sí donde ahí mirando unas pollitas que ahí mantengo siempre unas pollitas pero viera que cómo sí pero viera cómo está pegando el soco tengo que estarle dando pastillas viera que cómo los molesta el soco hacía de grande viera que cómo se ponen mal tal vez si no ven ahí con socos le tronamos el cuello echamos un caldazo báñalos báñalos sí le sirve báñalos los pollos báñalos bien y ya después los deja ahí no se mueren porque eso viene siendo como que les agarra fiebre va a ser ajá les agarra fiebre y por eso los tienes que bañar sí por eso de casualidad a tu madre se vende es pollo es pollo es pollo es pollo es pollo es pollo y ahorita no vende pollo pequeños o grandes pequeños o grandes o ellos tienen de venta bien hay unos de venta así de 35 en serio sí tengo como unos 8 oh sí pero viera que ahí solo encerradito porque se van para allá se los lleva el gavilán bueno sabe que hay clase de gavilán porque aquí solo hay cañales peligrosos vienen solo a cazar los gavilán se ponen ¿ya los han visto? sí y fuimos a ver los perros de la finca estaban comiendo allá el pollo porque el gavilán solo le lo botó y lo lo mordió todo lo periscó todo y y los perros de ahí lo estaban comiendo el pollo tamaño de ese rojo mire señor ¿de qué tamaño? de ese rojo que es de ahí oh así como es hay bastante señor viera que ahorita le digo yo yo ya le digo que no se logran vender por el soco pero ahí vamos esos en que sea ahí van todos enfermos pero ahí van creciendo pero lo bueno es que ahí los tienen por alguna necesidad sí sí es cierto sí que le digo yo ayer vendí dos gallinas entonces le digo los patollas con eso y yo mando a traer el concentrado para los otros más tiernitos y compro mi maíz ya con ellos mismos ese dinero yo compro el maízito y el concentrado si me hace falta todas las libras así de pongamos frijol, azúcar yo mando a traer va así vamos sí pero ya le digo que si ayuda uno con los animalitos exacto si ayuda uno luego con las gallinitas luego sí por ahí vino Brian ahí está ahí viene Brian se vuelve a ir se vuelve a ir ¿cómo estamos Brian? buenas tardes ¿qué tal? ¿cómo estás? gracias señor oh qué bien ¿está bien? sí ah bueno saludar a los niños ¿el nieto o bisnieto? ¿el niño que era hijo de usted? no 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 hola Brian mi hijo ya tenía más grande que él tenía 17 años cumplir bien dado el patojo pero por la ingratitud de la enfermedad pues vea que le pegó sí los riñones y todo eso pues no me aguantó sufrimos porque sí sufrimos porque ir hasta la capital sin dinero andar emprestando dinero que nos regalaban ahí así era lo más triste ¿verdad? y con los pasajes para escuintla para que lo hicieran las monedades ay dios sufrimos buenas buenas pero en eso que él ya no me aguantó porque le cambiaron el catéter donde lo tenía y en el otro ya le sangraba mucho y no me aguantó mucho mi pobre niño ya va a gustar dos años sí, ya va a gustar dos años yo ya estuviera ya con los 18 años encima ya pero la mala suerte pues verdad solo le rogamos a dios que lo tenga en gloria pues que dios lo tenga en las alturas donde está dios pues verdad porque en realidad así dice la biblia morimos con dios pero allá nos va a tener nos va a tener tranquilos dicen que la biblia está pues de que los muertos van a resucitar sí ¿verdad? van a salir de las tumbas ¿verdad? así dice la biblia así dejó todo nuestro señor pues ¿verdad? a ver si de veras todavía lo miramos o no lo miramos ¿verdad? pero es duro las enfermedades crónicas ay dios quiere ganas quiere ganas pues sí y muchas personas con eso del azúcar está cayendo muchas personas y no encuentran la medicina pero en realidad como le digo yo que tengan paciencia les digo yo ya próximamente ya de enero en adelante pues ya va a haber medicina para eso les digo yo y tal vez se van a curar ¿verdad? teniendo la fe en dios y en la medicina teniendo la fe en dios y en la medicina se curan exacto sí yo ya y ya también le estaba entregando las cosas a dios cuando me cae el azúcar me quedé así ya no pero gracias a mi dios y gracias a la persona y a la medicina aquí estoy todavía contando el caso exacto ¿verdad? quiere ganas eh don Estela una pregunta ¿se siente bien? sí lo que pasa es como le digo yo que en realidad cada vez que como le digo cuando le digo me recuerdo de mi nena le digo ahorita en cuneo yo cumplí sus 18 años le digo yo y en realidad como le digo que nunca se lo olvidar uno le digo yo si así es le digo fue muy sufrido mi hijo le digo yo y así le digo a este el otro mi hijo le digo que él me dice si vamos a ir a trabajar en las bananeras no le digo porque buenas cañeras no le digo porque yo vi que el niño la verdad que sufrió demasiado le digo como le digo yo a él él ya sintió que lo duro le digo porque la vez pasada le digo yo yo le digo y gracias a así que no me canso de darle gracias a don Nelson le digo yo que nos ahí sí que nos ayudó le digo yo de con este mi hijo le digo que hasta incluso que él lo sacó aquí casi lo tu tío le digo yo para llevarlo al carro porque él ya no se podía ni menearse y así nos pasaba con él le digo yo que sufrimos mucho con él le digo y ahorita en junio cumple sus 18 años pero le digo yo a ellos siempre le digo yo me miran todos y contenta pero la verdad que siempre siento que la tristeza en mi corazón de él le digo y le digo la verdad como yo le digo a a mis hijos este mi pato también si yo hubiera sabido le digo yo por el dinero que no teníamos como le digo yo no lo llevé a ningún lado cuando lo llevamos directamente al hospital descuinto solo a que le pusieran el catéter si pues pero él gracias a dios le digo que ustedes como le digo yo que nos apoyaron con él le digo yo estuvo a punto que le pusieran el catéter pero por todas las medicinas que gracias a las buenas personas también que nos apoyaron con él le compran su medicina ya no fue necesario poner el catéter pero como le digo está bien delicado no no puede trabajar así duro porque se cansa mucho si hay que pedirle fuerzas a dios si señor gracias solo dios sabe porque recoge a las personas y si él estaba sufriendo pues dios se encargó de llevárselo a un lugar muy especial y él ya se está o sea él está gozando y él está feliz de verlos él siempre está con ustedes siempre si ustedes no lo pueden ver pero él a ustedes si si hay que pedirle fuerzas a dios yo me he hecho la culpa le digo que yo tuve la culpa por no tener dinero como curarlo le digo que la verdad que como le digo yo que no tenías como le digo ahí si que no pude comprarle su medicina lo suficiente exacto si así es si bueno entonces nosotros pues nos venimos acá a visitar verdad para todos gracias yo les agradezco mucho ya que pues siempre las personas ahí los recuerdan entonces para darle seguimiento entonces nosotros venimos a visitarlos acá ustedes también para ver como han estado como han pasado el agua porque vieron de que ha llovido muy fuerte entonces venimos aquí a verlos como sabemos de que la casa pues tiene algunos agujeros entonces venimos acá a visitarlos si mire que demasiado él no estaba pegando pegamento porque no no tenemos como comprar más láminas verdad y mire que mucho se gotea y se está mojando la madera porque y el don que bajó pero ya no hizo nada por eso ay Dios y el duro bueno entonces así vamos a dejar este vídeo por acá esperando les vaya a gustar y si hay personas que desean apoyarlos con algo o sea con víveres o con algo que ustedes desean pues se pueden comunicar con nosotros nosotros estamos acá para servirles Muchas gracias por todo y que Dios me los siga bendiciendo a todos ustedes, siempre que Dios ande con ustedes, cuídense quien quiera que ande.